Entremos ya a esa jugada puntual, ¿no? Que me parece que cuenta la historia del partido y que va a contar mucho de lo que pase de aquí a final de temporada, indudablemente. Bueno, ahora hablamos de eso, no estoy de acuerdo que cuente ni la historia del partido ni la historia de la temporada, porque se puede dar en la jornada en la fecha 1 o se puede dar en la fecha 35. Lleva razón, el Sevilla se echó atrás, yo creo que ahí fue un fallo también de Julio Lopetegui, pero dicho esto, y antes de entrar en la polémica y repasando a los tres equipos, démonos cuenta de una cosa, hablamos de la polémica, hablamos del empate, del Barcelona y del Atlético de Madrid, hablamos de una serie de cosas, pero todos tenemos claro que alguno va a fallar, si no los tres van a fallar en las tres fechas que quedan, y eso a mí lo que me lleva es a que no se está hablando del nivel, se está hablando de emoción, pero no de nivel, hay una gran emoción, pero hay un nivel en el que estos tres equipos no están dando lo que se espera de ellos a principio de temporada, es decir, creo que, no diría yo mediocre como he llegado a escuchar, pero no es un nivel tan alto el que se está ofreciendo de fútbol y y de espectáculo, hay mucha emoción y ayer se vio y la polémica lo hace. En cuanto a la polémica te diré varias cosas, la primera, la regla es la que es, nos guste más o menos los señores estos que se toman una Guinness y cobran la dieta y cada día cambian la regla, ayer tenían esta regla, con lo cual el árbitro imparte justicia, no es el que decide la regla. Lo segundo, sigo pensando lo que pensaba hace muchos años del VAR, ha venido a estropear absolutamente el fútbol, porque no era una jugada, como le llaman, clara clara, un fallo manifiesto de apreciación del árbitro. Es un fallo manifiesto si lo ves en cámara rápida o si lo ves en vivo, pero si lo ves frame a frame, el fútbol no es frame a frame, el fútbol tiene una velocidad, tiene una dinámica de juego y eso es lo que está destruyendo el VAR. Por lo tanto, y tercero, vuelvo al inicio de lo que te decía, no deja de ser una jugada más en 38 jornadas. Aquellos que quieren decir que esto es lo que marca el campeonato, desde mi punto de vista, yo no comulgo con ellos. Y otra cosa más, me parece muy absurdo, por no decir ridículo, mezclar esto con la Superliga. No tiene nada que ver, y creo que es muy grave el poner en duda la honestidad de un árbitro español que no tiene nada que ver con esas historias, el hecho de que ayer le señalaran el penalti a favor del Sevilla. Bueno, creo que se han equivocado muchos de los protagonistas, ahora lo vamos debatiendo justamente, al permitir que todo esto crezca al punto de que el contexto esté donde esté al día de hoy, y de pie a que por lo menos se pueda entender lo sucedido ayer desde esa óptica. Ricky, ¿ves penal en la jugada de Militao, primero, y después que te ha parecido todo lo que se ha venido diciendo en las últimas horas? Sí, a ver, para mí fue penal y son las reglas del juego, el mundo moderno con el VAR, gusto o no, esto es lo que es, el tema es que aparece justo en este partido que le daba posibilidades a cualquiera de los dos que ganara, y siempre va a generar polémica, y más cuando está el Real Madrid a favor o en contra, así es el fútbol, así son los grandes equipos, un partido donde el Real Madrid tuvo mala pelota, pateó más al arco, pero el Sevilla es un gran equipo, el Sevilla merece estar peleando arriba, y lo demostró ayer también, y al final el gol llega de forma agónica para el empate, el Real Madrid no se cayó después de eso, que fue un golpe tremendo, es cierto, puede pasar en la primera o en la última, yo creo que hay que tomarlo en el contexto de este partido precisamente, donde se enfrentaban dos candidatos al título, el Real Madrid está agotado, no da más, ya lo venimos diciendo hace rato, yo creo que el esfuerzo que están haciendo es monumental, pero es un partido donde el Real Madrid tenía que ganarlo, tenía que ganarlo como sea, y termina con un empate agónico, esto me parece que es un golpe durísimo, estoy de acuerdo con Manu, cualquiera puede caer ahora, cualquiera puede dejar puntos en el camino, lo que decíamos anteriormente, y más este Real Madrid que está muy cansado y tiene un partido muy complicado de los últimos tres, pero el Sevilla también pierde la oportunidad, porque si al final ganaba dos a uno, se prendía también, y era otro de los candidatos, sin lugar a dudas, pero esta jugada es una polémica que lo causa el VAR, y Gusto no es lo que es, está, está para eso, y creo que dentro de todo, en las reglas se hizo justicia. Pero a ver, porque escucho a Manu muy agarrado a lo que es hoy el reglamento, Fer, te escuché a ti antes igualmente defenderlo y basarse en eso para decir que está bien marcado, no por estar de un lado ni de otro, pero acá hemos venido a decir que siendo el que es el reglamento queda siempre sujeto a la interpretación, no es una jugada en la que valía interpretar que el futbolista está de espaldas y que la pelota pega antes en otra parte del cuerpo que en el barrio. Es que no hay ningún lugar en el reglamento donde te diga si el jugador está de frente o de espaldas a la jugada, lo que sí habla el reglamento es la acción del jugador con intención de ir a buscar, y esto ya lo habla la interpretación del reglamento, no la regla sí, letra por letra, pero sí la interpreta. Pero hay una intención de militado de de meter el brazo, ¿Crees tú? Puedo terminar de hablar, lo mismo pasó antes también, si puedo terminar de hablarlo ahora. Te pregunté nada más. La la realidad es que en el reglamento donde existen palabras eh de interpretación es justamente la lectura más firme o fiel al al reglamento. Cómo los árbitros deben leer el reglamento en función de lo que sus artículos así dicen. Y y lo que los árbitros te dicen de esta lectura es que en ningún lugar hay eh una un argumento que defienda que el que porque el jugador está de espaldas a la pelota el jugador ya no participa en la jugada. Los gritos desde la tribuna ahora que se escucha todo y de Sergio Ramos asumo eh hacia el árbitro gritando que está de espaldas, está de espaldas, es total desconocimiento de lo que la interpretación del reglamento lee y es que el el jugador tiene una intención y si bien el reglamento tampoco te habla de intencionalidad, si habla de la participación del jugador en ir a bloquear una jugada, en ir a tapar o cortar una trayectoria de pelota, y si en esta acción el jugador extiende el volumen de su cuerpo con los brazos y sobre todo con uno de ellos o por arriba de de su hombro y con este impacta la pelota es mano y eso es lo que dice el reglamento y a Zidane se lo tendrían que poner en el vestuario para que lo lea. Pero. Porque esto es lo que dice y luego de esto es es como bien dice Manu muy irresponsable de quien lo diga atar esto con con el otro contexto político que se vive también alrededor del fútbol y que involucra a uno de estos equipos. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos, puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.